muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby superstar ultra y si ya hemos reunido todos los astros para ir al gran cometan nova aunque este es el que opone que debería ver en el destino no no también es el último y si y ahí está el cometa no va y si al parecer parece que no como si hubiera ahí hemos cumplido hemos conseguido todos más sin embargo nos falta uno a saber cuál será y si sin más que decir continuamos y hemos reunido todos los astros invocamos el gran cometa no va muy bien te conocen se debe un deseo un momentico quiero dominar pop star ya así sea tus deseos son órdenes lo conseguí soy un genio vaya vaya pero sigue más logra que el sol y la luna se pelearan y que viajaras al espacio todo ha salido según mi absoluto y perfecto plan ahora pop star es mía toda mía ahora puede hacer todo el mal que quiera jajajaja hasta la vista jajaja jojo jojo jajaja ahora sí hora de viajar vamos a llegar hasta la estrella hasta antes de que llegue a conquistar antes de que más logre conquistar dreamland esta no va a ser diferente y ahora si el sol y la luna como que se unieron para evitar que el cometa no va a llegar a a pop star y así evitar que más se adueñara de él y si todo esto no era más que un plan de más para conquistar pop star y si logró engañar que todo todo lo que pasaba era por culpa de más pues todo parte del plan de más y ahora sin más nos vamos a cometa no va y si ahí está parece como si fuera un sustento una especie de mata marciano vaya vaya me toque astronave y si me pregunto que habilidad copia faltaba eso no un tremendo daño estamos recibiendo y si al tocarme con las que estoy haciendo más daño de las paredes que los enemigos como que aún no la manejo muy bien Veronica y si no he recibido ningún disparo de esos enemigos bueno no No, no, no lo recibí, llegadas, es toda una proeza de pasar este nivel sin recibir siquiera un daño. Un momentico, me acabo, un momentico, y listo, ah, claro, sí, sí, ahorita que caigo, con los dos botones se pueden, me estaba acomodando el micrófono, los auriculares, para que se abra el micrófono y no terminaras explicándote. Y si hemos recibido la mitad de daño, y si, hemos perdido, mira, vamos, aquí, repito, ahora sí, llegó el momento de la batalla contra el jefe, que es el núcleo del cometa no va. Este es uno de los jefes que me más me cuesta vencer. Tanto por la velocidad, eso es por cerca, creo, no sé cuánto queda, ni ya se los he contado. Bueno, me he chocado, esta va a ser la última vida, es decir, eso, llegar ahí sin ningún daño, es casi imposible. Vamos, ah, y ahora sí, le queda nada más para caer. Vamos, ah, y solamente queda uno, y con esto, derrotamos al núcleo del cometa no va. ¡Bum! Y el cometa no va, quedó destruido. Y los trastros se dispersan. Pero aquí no acaba la cosa. Vamos, por cerca todos. Ups, me equivoqué. Me quedaré aquí. Espejito, espejito. Cuidado. Parece que el espejo no puede con nuestros proyectiles. Defensa, 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 defensa. Uy, ese rayo es demasiado para el espejo. Tengo que poner cuidado. Sí, sí, me cuido de lleno. Hay que saber dónde caen esas... Cuidado con la sombra, el mar. Eso estuvo cerca. Mira, tampoco es cerca. Mira, me quedé más cerca. Vamos a nada más cerca. A un toque caer. Eh, detrás. No, 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 no. ¡Por eso recorre! El hoyo negro, ¡Ups! Ese es más de todo un troll. Y vamos a ver, vamos a continuar. Me encanta como lo despierta. Menos mal que queda aquí. Voy a probar con el luchador. Vamos a ver, aquí viene Max. Tremenda salvada. Tenemos que poner cuidado a los movimientos de Max. Chou Du Ken. Chou Du Ken. Chou Du Ken. Vamos a ver si con esta habilidad hay más posibilidad de ganar. Chou Du Ken. Apuro Chou Du Ken. Hay que ser muy rápido para esquivar este movimiento. Cuidado con la sombra. Bueno, esta vez. Esta vez sí, ya lo veía venir. Golpe fantasma. Si. No, hay que apuntar muy bien para hacer un buen Chou Du Ken. Y... Corre, corre, corre. Que nos absorbe el acero negro. Esta vez sí. No me la cuerdas, Max. Y... Bueno, además. Esta vez ya más. Es a quien le te queda un toque de vida. Y... Con un... Con este Chou Du Ken. Hemos acabado con Max. Y ambos quedaron destruidos. Y Kirby, una vez más, salvó Popstar. Bueno, iba a decir Dreamland, pero esta vez salvó Popstar. Ah, y sí. Corrigo lo que dije. Eh... Meta Knight no quería conquistar Popstar sino Dreamland. Solo Popstar entero. Y sí. Hemos derrotado a dos conquistadores. En su intento de conquistar tanto Dreamland como el planeta Popstar. Y Kirby se toma su merecido descanso. Y... Y Kirby se toma su merecido descanso. Y... 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 Y sí. Puede que parezca que se ha acabado todo, pero... No... Nada más lejos de la realidad. Todavía quedan muchos subjuegos por jugar. No sé si en la versión de la Super Nintendo... En la versión original... Se termina con esta batalla contra... Con... Los deseos de la Vía Láctea. Bueno, voy a pasar los créditos... Y... Vamos a ver qué sigue. Va... Ah... Mirad... En el estilo... Vaya detalles con los personajes. El Rey de Dede... El Kirby... El Kirby... Llevando... El castillo... De Dede... Kirby dormido... Ah, sí. Ah, son las cinemáticas de los... De las anteriores modos. De los anteriores subjuegos. Tanto lo de la parte de... El... Lo del Rey de Dede... Lo de Dena Blade... Y todo... El rollo. Ah... Ahí está... Antes de comenzar la carrera... Gourmet... Gourmet... Ah... Y también el comienzo del... Del ataque a las cavernas... Y... Cuando... Kirby... Vuela junto con los... Minapoduelos... Y... Cuando va... Hacia el Halabarda... En la venganza de Meta Knight... Y... Cuando... Kirby... Va a recuperarla... Ah... Y... Son los metas que tú haces... Los que están dirigiendo a la nave... Y... Meta Knight... Diciendo... Clases... Capas... Clases... Etc... Pero al fin de la... Olgazanería en Dreamland... Pues... Todos me obedecerán... Y ahí... Viene... Kirby... En su Will... Juntado en su Will... Sin más... Diciéndonos que... Tenemos que reunir... Los astros... Tenemos que... Ayudar... La Gran Cometa Nova... Para que... Detenga la pelea... Entre el Trio y la Luna... He notado... Un... Algo curioso... En... Unas veces que... Se han recogido los astros... Es... Acerca de una fuente... De los sueños... Me encanta... Esta... Aeronave... Kirby... Da un toque de... Shooter Up... Que no veas... Y en la batalla final... Contra Mar... Este... Este... Si que... La supo hacer... Y ahí... Kirby... Me... Merecido descanso... Bueno... Por lo menos... Estos... Créditos... Son... Más bien... Da... Mucho que comentar... Será... Del... Splay... Pues... No lo creo... Eso... No... Esto... Continuará... Esta historia... Continuará... Pero... La aventura... Continuará... Continuará... Eso... Era... Lo que... Ya... Pensaba... Y... Ya puedes ir a jugar... La venganza... Del Rey de Dede... Y el Coliseo... En el Coliseo... Es más... Que todo... Un... 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 distributor... No... Nunca... É. Un... Du didín... Es... El... Modo... Super... Difícil... Y... En el otro video... Vamos a ir... A la venganza... Del Rey de Dede... Si les gusto... No olvides darle... Un... Suscribirse... Si todavía no lo kann... ¡Activar la campanita! Para recibir las notificaciones... Y... Si por qué no... Comparti de... Amigo... Eso es todo amigos, aquí es Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!